Música Una palomita blanca De piquito colgado Ayer yo la vi llorando Que la sufre se guayaba Un rojo, un rojo Me cantaba el maravito Un rojo, un rojo Que volviera su grito Ay, amor De piquito colgado ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale!